El mes de marzo, hace unos días atrás, hemos presentado en conjunto con la Intendente de la Ciudad, la doctora Mónica Fein, el proyecto de lo que nosotros consideramos es una apuesta muy importante que tiene la ciudad en cuanto a la renovación edilicia y funcional, de un área que quedó, podríamos decir, en el código urbano aprobado en el 2008, como un área de reserva. Lo que nos estamos planteando a partir de esta presentación, que no solamente hicimos a través de los medios de comunicación, sino también hemos enviado y remitido en ese mismo momento al Consejo Municipal el proyecto para su aprobación, para su evaluación y eventual aprobación. Tiene que ver con esto, con un poco con impulsar la renovación edilicia y funcional de estas ocho manzanas, de estas ocho manzanas que están, digamos, circunscriptas al área que ocupan la calle Entre Ríos, la calle Maipú, la calle San Luis y la calle Mendoza, que tienen como eje básicamente de desarrollo y de concentración de la transformación, la calle San Juan, por eso es como denominado Plan Especial de Calle San Juan. El proyecto, como decía, contempla una renovación edilicia y funcional, pretendemos que sea no solo un proyecto de carácter normativo, obviamente porque la normativa regula la situación de la transformación de los inmuebles privados, sino también que sea una, podríamos decir, una apuesta a la renovación de los espacios públicos del área, ya que en estas manzanas se encuentran los dos espacios públicos más característicos del microcentro, que son la plaza Montenegro y la plaza Sarmiento. Entonces superponemos la idea de remitir al Consejo Municipal un nuevo proyecto normativo para estas ocho manzanas, pero también resguardamos la idea de que debe haber una fuerte intervención sobre el espacio público, en paralelo a lo que decía antes. Es así que, bueno, consideramos que la calle San Juan debe convertirse progresivamente en este corredor, que es espacio público, en paralelo a lo que decía antes. Es así que, bueno, consideramos que la calle San Juan debe convertirse progresivamente en este corredor que articule los dos espacios públicos que mencionaba antes, y que, bueno, de hecho, en este mismo año, en este año 2013, vamos a tener intervenciones, tanto en la plaza Montenegro, de puesta en valor y de renovación integral de la plaza Montenegro, y con el mismo carácter, en el mismo grado, en la plaza Sarmiento, a partir de la transformación y la renovación de algunas cuestiones que están presentes en la misma. El proyecto normativo, por eso digo, es un proyecto de carácter normativo, pero que pretendemos apoyarnos en este impulso, en una fuerte intervención pública, tanto en los espacios públicos como en la propia calle San Juan.